Cada despertar me pongo a pensar No puedo aceptar que ya no estás conmigo En mi soledad no es fácil hallar Consuelo al mirar dejaste un gran vacío Tú vivirás siempre en el recuerdo Así es que no habrá una despedida Sé que este dolor pronto terminará Porque mi alma está de noche y día Yo no te daré la despedida Porque te veré en la otra vida En mi mente está No habrá final ni despedida Cada despertar me pongo a pensar No puedo aceptar que ya no estás conmigo En mi soledad no es fácil hallar Consuelo al mirar dejaste un gran vacío Tú vivirás siempre en el recuerdo Así es que no habrá una despedida Sé que este dolor pronto terminará Porque mi alma está de noche y día Yo no te daré la despedida Porque te veré en la otra vida En mi mente estás No habrá final ni despedida No habrá final ni despedida No habrá final ni despedida De nada queure Gracias por ver el video.